¿Qué es el Cuanajillo del Toro? ¿Qué es el Cuanajillo del Toro? Los niños están acostumbrados al día al día a ir a acarrear agua, entonces es impresionante que en este tiempo uno se imagina que todo el mundo tiene agua, nada más abres la llave y ya. Fuimos al ayuntamiento y luego intentamos con otras empresas privadas y demás que sabemos que han intentado ayudarlos de cierta forma, pero nos cerraron muchas puertas. Cosas ahora sí que raras, políticas y ahora sí que es toda una mafia esto del agua. Ahora sí que nada más era cámara, bueno yo dirigiendo, productor, sonidista y un asistente. Éramos un equipo de cinco. Ya después se fueron sumando más, ahorita ya somos un poco más. Ellos utilizan una piedra que se llama lumbre para asentar la tierra y todo lo chamagoso para que se vuelva un poco más clara. Y fuimos con unos científicos y este alumbre tiene metales, entonces realmente lo que están haciendo es como medio contaminarla más. Entonces a la larga pueden tener enfermedades de Alzheimer, de la piel, de los intestinales, de la vista. Entonces es como enfermedades pero a largo plazo, no es que se presenten actualmente. ¡Gracias!